El amor es algo extraño. Es un juego entre los que aman y se dejan mal. Ya es tarde para mí. ¿Qué viste en mí para seguir aún aquí? ¿Por qué no entiendes que esto es para protegerte? No entiendes que esto es para protegerte. ¿Por qué no entiendes que esto es para protegerte? ¿Por qué no entiendes que esto es para protegerte? Me hubieras avisado que venías. Estaba ocupado. ¿Ocupado? ¿Con la novela en el suelo y la copa en la mano? ¿Voliste a tocar? No. Espérate. Léela. No me gustan las despedidas y menos las cartas de despedida. ¿Qué te pasa hoy? He terminado con todo. Con la novela, con la medicación y con nosotros. ¿Otra vez con el tema de la medicación? No. He tirado los medicamentos. ¿Cómo que tiraste los medicamentos? ¿Estás loco? Si es lo único que te hace bien. No me hace bien. Mira. Esta es nueva. Sí. ¿Y? La semana pasada te habían salido otras dos. Esta mancha quiere decir que me estoy muriendo. Poco a poco. Ya no hay tiempo para más novelas. Ya no hay novelas que me van a olvidar que estoy casi muerto. Todos ojos y tu puta escritura. ¿Y yo? Los siete años que hace que estoy atrás de cada paso tuyo. Tu enfermedad, tus médicos, tus estudios, tus pastillas. Tus libros, tus novelas, tu editor. Madrid, Buenos Aires. ¿Y ahora de la noche a la mañana me decís esto? Yo no te lo he pedido. Sí, ya sé. Yo lo hice porque quise. No te lo he pedido. Yo lo que más creí que ahora. ¿Por qué no me dejas solo? Bueno. 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 El amor a talas personas. No sé si esto es amor. En realidad, ¿qué es el amor? 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 ¿Qué es el amor? En realidad, ¿qué es el amor? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.